Hola, soy Miguel Montenegro, secretario general de CGT en Andalucía y la organización a la que represento quiere mostrar nuestro apoyo incondicional a la radio y televisión pública de Andalucía y a la defensa de este servicio público que vienen realizando sus trabajadores y trabajadoras. No podemos permitir el intrusismo de la clase política en los servicios públicos, mucho menos en estos medios de comunicación pública que quieren ser usados en beneficio particular partidista. CGT siempre en defensa de lo público y de lo común. Os animamos a continuar en la lucha que es de todos y de todas. Salud, nos vemos en las calles.